hola hola el día de hoy vamos a traerles una serie de cosas el día de hoy vamos a estar hablando de bueno bien antes que todo bienvenidos a todos espero que se estén pasando muy bien para mí es un día muy tranquilo muy espectacular los he extrañado mucho y me he estado dedicando a otras cosas y pues quiero saludarlos quiero saber cómo han estado el día de hoy vengo trayéndoles mi pequeña un pequeño punto de vista acerca de la mascarilla de glitter no es no se llama que líder creo que se llama firme y es de la marca glam globo es la que trae estrellitas y como confeti metálico yo sé que muchos de ustedes me van a matar por esto pero es mi punto de vista la adquirí hace unos días y ya la he usado algunas veces ya la adquirí hace como una semana y la he usado como dos veces no me ha gustado la mascarilla como tal porque número uno la adquirí por por simple hecho de que queríamos probarla pero no era algo como que guau es algo como para confirmar lo dicho la mascarilla voy a insertar unas fotos al final mías de mí obviamente de cuando me puse la mascarilla y la verdad es que no me gustó por el punto de que trae glitter trae como su diamantina o no sé que trae ahí para muchos si no saben lo que se mantiene es como ese tipo de producto que es metálico y si no tienes cuidado pues obviamente te corta la pieles y te en pequeños rajas y no te das cuenta la aplicación no me me atrajo bastante la idea si eres una persona que le gusta tomarse selfies para el instagram para el twitter para snapchat pues está súper genial que este concepto nuevo de mascarilla no me gustó por porque simple y sencillamente no me gusta el hecho de que el glitter o la diamantina que tiene este producto es tan está muy filoso cuando tú te aplicas cuando te limpias tu piel te la tonificas y te ponen la mascarilla como tal que te la pongas no me gustó porque siento que el glitter es muy macizo y corta la piel si sentía algunos lados que me apoyaba la piel y no me hacía sentir cómodo porque sentía y sabía ciencia cierta que en algún lugar me iba a estar cortando y no me agradaba esa idea quizás no van a ser cortadas grandes pero si son cortadas pequeñas que definitivamente no es algo que vaya a beneficiar el producto como tal número 2 por lo cual no me gustó no vi ningún beneficio fuera de tomarse las selfies que se ven cute no hubo un gran beneficio no vi una hidratación no vi una firmeza como tal número 3 me costó mucho trabajo removerla de mi piel inclusive cuando me la removí me la seque me la volví a ajuagar me la volví a secar ya estaba en todo mi cuerpo uno que otro glitter y era muy inconveniente porque ya estaba a punto de dormirme y dije no definitivamente se me queda un glitter por aquí uno por acá uno los puedo no los alcanzo a ver y me aplico la crema hidratante y la crema humectante pues obviamente esto caza un tipo de fricción y no es algo que a tus poros como tal le vayan a servir para respirar un glitter yo definitivamente no recomiendo esta mascarilla me parece una mascarilla que glamglow no lo hizo pensando en todos los millenials nosotros que nos encantan estas cosas pero no se me hace algo beneficioso para la piel siento simple y sencillamente que hay mascarillas de mejor calidad dentro de esta misma marca o hasta dentro de otras entonces no es algo que yo pueda recomendar al 100% les voy a insertar aquí unas fotos para que ustedes vean como me veía con el glitter ya puesto y espero que si la han probado me den su punto de vista si no la han probado me dejen saber como lo sintieron y si no lo han probado también que me dejen saber porque definitivamente es algo que yo busco en saber de ustedes que quieren que les traigan a este canal y sin más pues los invito a que se suscriban a este canal que se la pasen de maravilla me parece que el precio de esta mascarilla está un poquito también elevado no es algo como que tú digas wow está bastante accesible no para nada so definitivamente para mi no tiene un wow como tal no tiene un factor wow que yo diga wow esta esta mascarilla de glamglow no es como que no se no lo se yo no honestamente ok nos dice aquí que la mascarilla de glamglow cuesta alrededor de 69 dolares antes de los taxes obviamente cuando si tu vives aquí en Estados Unidos pues obviamente sabes que unos 69 dolares con los taxes va a votar como impuestos 73 75 dolares o esta bastante cara a tiene tres estrellas de las cinco estrellas dice aquí que contiene déjenme ver detalles dice aquí que es para una piel combinación a grasa o combinación a seca es esta basada en arcilla para remover tela otra cosa que me costó trabajo que no lo mencioné es que cuando te la remueves porque no te la enjuagas nada más te la remueves así de que si tienes vello facial como un como hombre se te queda incrustado en las cejas o aquí en los bigotes o la barba fue muy inconveniente eso te tienes que volver a la enjuagar con agua y tenías que volver a enjuagar con agua no lo sé no lo sé no me gustó para nada se llama de gravity matt ferment treatment el tratamiento para gravedad de firmeza de glam glow y esta es la foto de la mascarilla aquí nos tiene una modelo obviamente vamos a ver si se puede ver ahí no nos enseña no nos deja ver se opone es esta que está aquí definitivamente no es algo que yo recomiendo al 100% por lo ya he dicho anteriormente no es algo que yo diga wow esta mascarilla tiene excelentes beneficios yo no los vi si tú los viste cuéntamelo déjamelo saber en un comentario si no los viste por favor te pido de favor que me dejes saber que otras mascarillas me recomiendas para probarlas para decirles acá traerlas a a mi beneficio a beneficio de tus compañeros aquí a viewers sin más me despido el día de hoy ese fue mi mi review no es algo que yo recomiendo vuelvo y repito cada quien tiene sus gustos sus puntos de vista y si es algo que tú puedes pagar y quieres dártelo antes de comprarla pide tu muestra y si no compra nos estamos viendo hasta pronto